La mesa caliente hizo honor a su nombre la tarde del 29 de agosto, luego de que Verónica Bastos estallara contra Mirka de Lanús y Ailín Mujica al no compartir puntos de vista sobre una polémica que está sacudiendo el fútbol mundial y que tiene que ver con el beso que un federativo le dio a una jugadora tras el título conseguido por España en el Mundial de Fútbol Femenil. La polémica explotó luego de que la periodista costarricense no estuviera para nada contenta con una opinión que dio Ailín, a tal grado de que hasta salió embarrada la hija de la actriz cubana, originándose un momento tensión en la mesa y que hasta requirió la intervención de Mirka, quien tampoco salió muy bien parada del enfrentamiento. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Verónica Bastos da de que hablar por su carácter explosivo, a tal grado de asegurarse que en el backstage de la emisión ha hecho llorar a más de una persona por su carácter y forma de ser. ¿Quieres saber qué hizo estallar la bomba en la mesa caliente? El beso que Luis Rubiales le dio a la futbolista española Jennifer Musso durante la premiación del Mundial Femenil fue tema de debate en la mesa caliente, donde hubo quienes consideraron que todo se había hecho más grande de lo que en realidad fue. Sin embargo, también estuvo la postura de Verónica Bastos, quien encaró a Ailín Mujica por minimizar lo sucedido. «Sólo tengo una pregunta para ti, Ailín Mujica, si besaran a tu hija, sin autorización, un señor, ¿te gustaría?» fue la pregunta que lanzó la periodista costarricense, quien interrumpió una y otra vez a la cubana, mientras ésta trataba de defender su postura y sus argumentos. Aunque Verónica Bastos no la dejaba hablar tras la pregunta que le lanzó, Ailín Mujica intentó defender su sentir sobre el escándalo que se está viviendo en España, luego de que insinuara que hay asuntos más importantes que atender en el fútbol de aquel país. «Vero, escúchame, tenemos que analizar la situación». Eso fue un momento efusivo donde ella en ese momento dijo, trató de argumentarla también actriz, quien siguió siendo interrumpida por su compañera de mesa, a tal grado de que no la dejó concluir sus ideas. «Ahí está la respuesta». «Nadie te puede besar», remató Bastos ante el silencio de Ailín. Luego de que Ailín Mujica fuera interrumpida por Verónica Bastos, Mirka Delanos se sumó a la discusión y, al igual, intentó dar su opinión al respecto, pero no contó con que la periodista costarricense también estaría en contra de lo que ella pensaba. «Puede ser también que no te guste, pero que no pienses que lo que se le está haciendo a él tampoco es justo y ahí el balance», compartió Delanos, quien también fue interrumpida por su compañera de mesa. «Si él hubiera pedido disculpas, desde el primer momento, y hubiera dicho, lo siento. Besé a una mujer sin su autorización, porque a ninguna mujer nos gusta y me parece horrible si alguna defendiera a ese tipo asqueroso», remató la controversial periodista centroamericana. Tras hablar de Luis Rubiales, Verónica Bastos también tuvo duras palabras para la mamá del federativo, quien está haciendo una huelga de hambre por el trato que se le está dando a su hijo, lo que provocó que Mirka saliera en defensa de la mujer de la tercera edad. «Vamos a no insultar a la mamá de este hombre, por favor», dijo Mirka, quien, por otro lado, lamentó el trato que se le está dando al señalado, pues la jugadora afectada ha cambiado en tres oportunidades su versión de lo sucedido aquel día. «Estoy de acuerdo que a nadie le gusta un beso que no ha pedido y autorizado. Yo lo que estoy diciendo aquí es que el castigo ha sido, tan hacia el otro lado, que ya raya en lo injusto», argumentó Mirka, quien de nuevo fue interrumpida. Tras lo anterior se produjo otro momento tenso cuando Mirka Delanos le suplicó a su compañera que no pusiera palabras en su boca que ella no había dicho, luego de que la costarricense le asegurara que ella apoya ese tipo de prácticas contra la mujer. «Verónica, estás cambiando mis palabras. Yo dije no me gusta que me besen así. No me gustaría que besaran a una persona querida mía. Ahora, creo que está incorrecto de su parte, pero el castigo se ha ido más allá y tenemos que tener en cuenta quién es este hombre, cómo ha actuado en el pasado, lo que ha traído para el partido y que la reina Letizia estaba al lado de él y ella no ha alzado la voz», remató Mirka. El debate por el caso no se detuvo en el show, sino que también alcanzó las redes sociales, donde los seguidores de la emisión salieron en defensa de Mirka Delanos y de Aileen Mujica, pues no les pareció que Verónica Bastos no las dejara hablar y las interrumpiera cada rato.